Aunque de invierno aprovecha la liquidación Evita para vestir por las calles, estupenda con tu mejor outfit. Recuerde que en Evita el invierno está con 20, 30 y hasta 40% de descuento. Así que no te lo puedes perder. Puedes aprovechar de lucir ese outfit que tanto quisiste con grandes descuentos. Mi outfit que tengo hoy, por supuesto es de Evita, y estoy con un trend que lo puedes usar en la temporada de invierno o también lo puedes usar en la temporada de verano o de media estación. Con una bota larga que estiliza mucho la figura y estoy usando también un vestido. Mire que lindo este vestido, Jimé. Es precioso, es un vestido, una textura como gamusa. ¿Lo mismo que el abrigo? Lo mismo que el abrigo. Y este vestido estiliza mucho y también estoy usando un collar de Evita. El collar tiene colores burdeo y negro como mis complementos que serían el abrigo en color burdeo y mis botas negras. Y los guantes, por supuesto que también son de Evita. ¿Te resfriaste? Ya, yo repito, yo repito. Ya, entonces repito. Ya. Mi amigo, ¿cómo se ve? Se ve espectacular. Sí. El vestido este queda precioso, 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 precioso. Mira, voy a dar la vuelta para que vean cómo queda por detrás. Voy a hablar bajito porque si empiezo a hablar mal, te empiezo a quedar sin él. Ya, Jimé, tú me ayudas. ¿Qué opinan las amigas? ¿De dónde nos están viendo? Yo quiero saber también desde dónde nos ven. ¿Y qué opinan? ¿Cómo se ve la pago? ¿Qué opinan de este outfit? A mí me gusta mucho porque lo encuentro súper cómodo. Tiene pelitos. Y lo mejor de todo es que estos guantes están con 40% de descuento. ¿Y quedan en...? Este queda en $14,990. Exactamente. Oye, me va a pasar lo que la carita que estáis quedando. Sí. Estoy empezando a ver los guantes. Sin nada de... ¡Oh, ya! Estos guantes quedan en $14,990. Y hay muchos más en diferentes colores. Vamos a mostrar el vestido que tengo puesto, que también está con 40% de descuento. Este es el que tengo puesto yo. Y viene con un cinturón. Yo elegí la opción de sacar el cinturón. Porque... Es opcional. Es la opción de cada una. Pero quiero que vean cómo queda con el cinturón. Venga. Ahí. De igualdad. Claro. Lo que pasa es que si le pongo el cinturón debería colocar un collar mucho más finito. Y en colores durados. Pero aquí, como yo le saqué el cinturón, uso un collar burdeo con negro. Para complementarlo con mi hipótesis. Quiero contarles que este vestido está con descuento. El precio de antes era de $89,990. Y el precio de ahora es $53,990. Ya. El vestido de gamusa que tiene puesto la pago está en $53,990. Está con descuento. Y el abrigo me piden que repita también en el precio. Cuéntale por qué estoy hablando despacito. La pago está hablando despacito porque tiene un problema. Está un poquito resfriada. De voz. Sí. Pero no es resfriada. Es tranquilo. Algo. Bueno. No cambia temperatura. Se entiende. Sí. No cambia temperatura. Este vestido también está puesto, está en burdeo. Que es muy lindo también. Mira si no lo haces. Pero, creo que hay que repetir el precio del abrigo. Del abrigo. Voy a mostrar primero el vestido. En color, ¿verdad? En color negro. Negro, burdeo y café. Qué lindo. Y recuerden, ahora está en $53,993. El precio del abrigo es de $53,993. $53,993 el abrigo. El abrigo. Y vamos... Mira que queda lindo así. Ah, mira, con negro queda muy bonito. Sí. Ahí, mira, la misma gota que tengo puesta. El vestido. Mira, le viene al vestido café y al vestido negro. Ahí. Y con el cinturón puesto. Puesto. Ahí, mira. Estupendo. ¿Cierto? Precioso. Súper bonito. Vamos con productos con 40% de descuento. Bueno, este vestido que tengo puesto está con 40% de descuento. Así como también este chaleco. Por supuesto que el vestido es más formal. Pero para poder mostrar el chaleco, me lo voy a probar. Independiente que... Sabemos que a las amigas les gusta ver puestas. No necesariamente me voy a poner este vestido con este chaleco. Pero quiero que lo vean puesto. Chaleco con 40% de descuento. El precio de antes era de $49,990. Y el precio de ahora es... Adivino. ¿Qué? $29,994. $29,000 pesos este hermoso chaleco. Calentito y súper bonito. Vengan. Venga la brocha este 40%. Está en color. Oye, voy a terminar el envío. Voy a quedar sin sí. A ver, me está contando. No va a hablar. Está en este color. Está en color verde. 40% descuento. Está en color negro. Está en color gris. ¿Gris o celeste? Yo lo veo gris. Sí. Pero según el jefe tengo galtonismo. Tengo galtonismo según él. Así que no estoy segura. En el medio. Yo lo veo gris. Sí. Entre grises. Ya. Entonces, esos cuatro colores con este, el precio era de... ¿29,994? No, era de 49,994. Ah, era, era, pero ahora es de... 29,994. Ahora vamos con otro chaleco que también está con 40% descuento. Es. Es un chaleco, pero en estilo como abrillito. Oye, este queda lindo, a pesar de ser más por el chaleco, pero mire que queda lindo con este vestido. Sí. Este abrigo chaleco... Es más entallado, por eso. Voy a dar la vuelta. Ahí. Voy a mostrar cómo queda por ahí. Y el precio era de... 59,994. Y ahora el precio es de... 35,994. 35,994 es abrigo. Ese abrigo. María Eugenia Fuentes te saluda, dice que te ves regia. Estupenda. Gracias, qué linda. ¿Vamos con otro? Vamos. Mira, también con 40% descuento. Amigas, no solo lo que estamos mostrando aquí está con 40% descuento. Hay muchos más. Hay muchos más. Tanto nombre, mujer, zapatos y accesorios. Pero, esto es una muestra para que vean que son cosas preciosas las que están con 40% descuento. Como este que tengo puesto. Voy a dar la vuelta. Y les digo... El precio de antes era de... 59,994. ¿Y ahora? 35,994. 35,994. Ese chaleco. Sí. Ahora vamos con uno que tiene café y negro. Veamos. 40% descuento. Oye, este queda súper bien con esto que tengo puesto. Tiene, no sé si se alcanza a no notar, pero tiene unos bolsillos con flecos. Ah, sí. ¿Cierto? Bolsillos con flecos. Ahí estaba mostrando la parte de atrás del chaleco. Es muy cómodo. Y este sí lo podría combinar con algo así, ¿ah? Y también con jeans. Y está con 40% descuento. El precio de antes, 74,994. Y ahora está con 40% descuento. A los 74 hay que hacerle el 40% descuento. ¿Perdón, en cuánto quedó? Ah, qué buena. Perdón. Quedó en 44,994. 44,994. Vamos con burdeos. Este burdeo tiene, además, burritos, ¿ah? Mira. ¿Sí? Y combina con el color café. Sí, ¿cierto? Combina con el café y con miquina. Con el collar. Ahí. Y tiene... Este también está con 40% descuento. El precio de antes era de 69,994. Ahora es de 41,994. Es un chaleco con una... Un buen tejido. Sí, es grueso. Es tenso. Sí. Súper. Eso lo hace más abrigador. Es suavecito. Es calentito. Y es rico cuando son suavecitos porque no pica. Vamos con otro. En color celeste. Miren. Miren. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Imagínate con jeans. Sí, me gusta. Con unos yogures. Precio de antes. 59,994. Precio de ahora. 35,994. Oye. No sé. La carolita de bodega que siempre yo sé que ven mucho en vivo mientras están etiquetando y sacando del horno todos los productos que llegan. De estarse riendo porque... Ah, porque está la fónica. Porque ahora no hablo yo. Pero yo nunca la molesté. Vamos con otro chaleco con 40% de descuento. También con 40% de descuento hay abrigos, barcas, pantalones, blusas, camisas de hombre. Hay de todo. Muchos productos con 40. Este que me voy a probar ahora, el precio era de 42,994. Ahora, 25,794. Ay, qué lindo. Ah, bien. Mira. Qué bonito chaleco. Recuerden, amigos, que lo pueden comprar esto a través del WhatsApp. ¿Qué? ¿Está puesto en pantalla? Sí. Está picado. Muy bonito. ¿Vamos con el otro? Vamos. Repito el precio. Como si me costara poco lo que he repitido. Precio de antes, 42,994. Precio de ahora, 25,794. Vamos con el color verde. Consulta, ¿en accesorios hay descuentos? En accesorios también hay descuentos, como collares, bufanda. Panuelos y también muchos guantes con 40% de puente. Guantes como este que tengo puesto aquí. También está con 40% de puente. Hay altos guantes con 40%. ¿Se escucha bien la Pau? Díganos si escuchan bien a la Pau. Oye, si escuchan bien o no. Ojalá que digan que escuchan bien porque estoy haciendo todo mi esfuerzo para hablar más fuerte. ¿Me voy a probar este verde? Me lo voy a probar. Valor de la cartera negra. Me imagino que se vea que está de atrás la otra. ¿Les voy a decir el precio de la? Eso es bullying, ¿no? Eso es bullying, no se me va a hablar más. Vamos, esperen. No, se me va a hablar igual. Eso, esperen. ¿Quién es que quiera? Ah, les cuento yo que era sin boba. Ah, las tallas. Estos son chalecos. Haciendo callante por una semana más o menos. Sí, los chalecos son, el primero que mostramos era un talla S y hay otros que son talla única. Sí, hay de todos porque son como anchitos. Oye, mira qué lindo es este. Mira, ese verde me gusta. ¿Cierto? Sí. Este chaleco que tengo puesto, el precio era de, perdón, 69,990. Ahora es 41,994. Y les voy a decir el precio de la cartera. O mejor se lo voy a acercar a la Jime para no seguir haciendo tantas cosas. Esa, esa cartera negra, ah, lo está mirando. Ahí la Jime le va a decir el precio. Voy a sacarla de ella también. 34,990. Ya, la que mostré. Esta, 34,990. Ya, 34,990. Igual sigo hablando. Y esa, esta. 64,990, 64,990 la que tiene la Jime. Sí, esta. Esa. Y también hay suéter con 40% de puerto. Vamos bien. Gracias, Karen. Karen dice que sí se escucha bien. Qué bueno, Karen, gracias. Sí. Mira, este suéter está con 40% de descuento. El precio de antes era de 42,990. El precio de ahora, 25,794. Este hermoso suéter. Lindo. El lindo ese color rosado. Acá tengo otro. Súper bonito también. Con plumitas. Con plumitas. Con plumitas en color plata. Este, el precio era de 34,990. Ahora, 20,994. 20,000 pesos este hermoso suéter. Que está también en este color. Está también en azul. Azul. Qué lindo el azul. Sí. Con un pantalón plata. Sí. Bonito. Acá también hay otro muy bonito, mira. Y ese verde viene con, es con capucha. Súper lindo igual. Mira, ahí tú dices el precio para no forzar tanto la voz. Y aquí está en 10 semanas sin hablar y ahí me muero. Sin hablar. Estaba en 39,990 y ahora quedó en 23,994. 23,000 pesos este suéter que está precioso y está en ese color verde, ¿verde petróleo? No sé, es un verde bien especial. No es muy común, pero bonito. Súper bonito. ¿En cuánto queda? 23,994. Precioso. Ah, este otro es uno de mis favoritos. Y, Johanna, lo que te guste del like, puedes tomarle pantallazo y después nos envías un WhatsApp al WhatsApp que está fijado ahí en la pantalla. Y puedes pagar por transferencia, webpay y enviamos a domicilio. Puedes retirar acá en la tienda. Eso. Sí. Gracias. Mira, este es uno de mis favoritos. Y es igual, súper bonito. Me lo probaría, pero... No, ya. Mucho cambio de temperatura igual. Sí, además, yo creo que eso es como alergia. Este, el precio era de 42,990 y ahora está en 25,794. Es súper lindo, yo me lo he probado, ya muy bonito. Y 25,000 pesos es 40% descuento. Este también está con... Bueno, todo lo que estamos mostrando está... Todos son con 40% descuento. Este es un especial, 40% descuento. Como este que tengo aquí, que es rico porque es suavecito y es como burbito. Sí. El precio de este era de... Era... 58,990. ¿Y ahora? 35,394. 35,000 pesos. Maricuero. Mira, hay un polerón también. Mira qué lindo este polerón. Ese es súper verano, liviano, es bonito, es un rosado pastel, súper suave. O sea, este lo podemos ocupar tanto en esta temporada como en la temporada de verano. El precio de este era de... 39,990. Y ahora, 23,994. Acá hay otro suéter. Ese es el suéter. ¿Cierto? Sí. Está bonito. Un cuello, ¿eh? El precio de este era de... 44,990. Y ahora, 26,994. También saqué una muestra de vestidos. Bueno, aparte de este que tengo puesto, que también está con descuentos, saqué una muestra de vestidos como estos, por ejemplo. Mire que, de hecho... ¿Ese es como botas, se ven tan lindos? Sí. Este me lo voy a poner también con la bota. Lo encontré muy lindo. Y este también está con 40% de descuentos. El precio de antes era de... 49,990. Ahora, 29,994. Estas poleras que tengo aquí también están con descuento. Mira, aquí tengo una en color beige y acá puse la otra en color café. ¡Qué creatividad! ¿Me costó? Precio de antes, 22,990. Precio de ahora, 13,794. 13,000 pesos en las poleras. Pero que vean que la calidad es súper rica porque... Sí, es un tejido denso igual, elasticado, es calentito. Así es que... Súper firme. No se marcha. Tiene lindo escote. Sí, además... Es muy lindo. Es así, así como el vestido. Adelante y detrás, igual. ¿Mustre cómo era atrás este vestido, no? Sí, es así. Ahí. Ah, mi amor, ¿qué tiene este vestido? Es que no se ve para adentro, miren. Ah, tiene un... Tiene doble tela, entonces ahí no se ve hacia adentro. Parece que estuviera abierto, pero no está bien. Más abrigado todavía. Pantalones, también hay pantalones de tele, pantalón de jeans. Por ejemplo, este, pantalón de mezquilla, también está con 40% de descuento. El precio de antes, 56,990. Este. Y ahora... Hay que aplicarle el 40% de descuento. Queda aproximadamente en 30 mil pesos, 32 mil pesos más o menos. Aquí hay otro. Este. El precio de antes, 44,990. Y ahora, 29,990. Aquí hay otro. 40% de descuento. Precio de antes, 44,990. Precio de ahora, el mismo precio que tenía el otro, que era 29,990. Mira este, qué lindo. Sí, qué lindo es. Oye, este con... Con un suéter café, liso, un suéter negro. O con un suéter... Con una polera como esta, por ejemplo. Con esa, sí. Me pongo una polera de esta, con 40% de descuento. Me pongo este pantalón con 40% de descuento. Y tengo un outfit precioso y en liquidación. Y me puedo poner este, este. Y este estaleco, por ejemplo. Fíjate. O sea, aquí estamos vistiendo con un outfit completo. Y en 40% de descuento. Mira la outfit que tengo ahí. Esta leco, la polera, el pantalón. Y los tres están en 40% de descuento. Entonces, me llevo un outfit bonito, con grandes descuentos. Esta chasqueta preciosa que tiene mezclitos y tiene pelitos. Y además tiene, mira qué lindo tiene, este lindito aquí. Tiene esa aplicación. Sí, esta me la voy a probar, aunque no combine con mi vestido. Pero quiero que vean cómo queda, pues. Precio de antes, 89,990. Precio de ahora, 56,990. Y me la voy a probar. Mira, tiene adentro peludito. Sí, es calentita. Para andar abrigadita. Para que no te dé bronquita. Sí. Mira. ¡Ay, qué linda! Y sabes tú que esta tiene algo bien especial. ¿Qué cosa? Que le puedo sacar los pelitos. ¡Ah! O sea, esta en el invierno la uso con la piel, así. Voy a dar la vuelta para que vean cómo queda. Ahí. Y en el invierno de calentita. Y en el verano le saco esta piel. Y le saco esta piel. Y te queda una chaqueta mezclilla. Una chaqueta mezclilla. Y está con 40% de descuento. Les voy a repetir el precio. Como no me cuesta nada hablar hoy día. Les voy a repetir el precio que era 89,990. Y ahora 56,990. 56,990 la chaqueta mezclilla. Amigas, recuerden. El invierno está 20% de descuento, 30% de descuento, 40% de descuento. En los departamentos de hombre, mujer, accesorio, calzado. Así que hay bastante productos con descuento. Aquí, Poli1014, te dice que te vayas para tu casa. Que cuides esa voz. Paito de eso. Ay, qué linda. Es que me siento bien. Si no ando un sonor, no puedo hablar. Pero me voy para casa. Mejor me voy a hacer la que me siento mal. Oye, gracias, amiga. Recuerden, los productos de colegiación. Si quieres comprar algo, incluso fuera de Concepción, a todo Chile, con despacho, a domicilio. Importante, oye, lucir los productos de invierno. Pero saquemos lo mejor de nuestro closet. Entonces, no esperes una ocasión especial para usar ese abrigo. Ese abrigo calipso que tanto te gustaba, por ejemplo. Sí. No esperes una ocasión especial para usarlo. Hay que todos los días sea una ocasión especial. Así que todos los días usa ese outfit que tanto te encanta. Y nos vemos el otro jueves a las 17 horas en un nuevo Evita Fashion Live. No dejen de ver tampoco los tips que estamos subiendo cada cierto tiempo para ir viendo cómo vestir o cómo aprovechar más esos outfits que tanto te gustan. Nos vemos la próxima. Y no olviden que todos los lives quedan guardados en YouTube, en nuestra página de YouTube, en Instagram, en Facebook. Así es que si algo les gustó, pueden tomar pantallazo a la hora que quieran y lo envían al WhatsApp y vemos los detalles. Y todas las consultas es mejor en WhatsApp que en los comentarios para que puedan hablar directamente con la gira. Nos vemos la próxima semana de 17 horas en un nuevo Evita Fashion Live. Un beso a todos. Nos vemos.